Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque hoy vamos a hacer una video de reacción rápida de mis videos cuando yo no era famoso en YouTube. Y bueno, aquí tengo como el inicial algo así. Bueno, son los videos que he tenido, estoy en mi canal. Pero bueno, vamos a irnos al primer video que llevo aproximadamente no sé cuántos videos contado. ¡Un minuto! Ya me pasó un minuto. A ver, ahí está mi primer video. Guay, que lo hago con buena calidad. Pero vean lo gacho que era antes en mis videos. Vean, no tiene ni un comentario. Ya subí a 15. Por favor, amigis, compartan los videos. Miren, ahí me veo yo. Hola. 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 ¡Ah, ya aparecí yo! Ay, qué horrible me veo. Ay, aparte estoy haciendo mis cosas, solo que no sé qué rayos estoy haciendo. Verga. Vienes mis videos eran así, o sea, era aquí y acá. Así eran. Pero, ah, demonios. A ver. Esta es... Esta es... Ah, hola. ¿Cómo están? Yo soy Giovanni. Esta es una pequeña introducción. Ay, a verte. Ay. ¿Cuánto duran? Un minuto veintiocho. O sea, no es tanto, no es tanto, pero bueno, ya. Ahí explico lo que voy a hacer en el canal, amigos. Ay, es que como no tengo esa aplicación que tiene Ariel, entonces pues lo tengo que grabar a la mala. ¿Cómo están? Yo soy Giovanni. Esta es una pequeña introducción sobre mi canal. Eh, ya unos me deberán de conocer sobre el otro. Donde yo aparecí. Apare. No mames, Giovanni, qué pendejo. ¿Cómo están? Yo soy Giovanni. Esta es una pequeña introducción sobre mi canal. Eh, ya unos me deberán de conocer sobre el otro. Donde yo aparecí de invitado en el canal de Ángel. Eh, su canal, si quieren buscarlo, se llama Ángel Rivera Cortés. Este se llama... Yo, ay, en ese tiempo no sabía cómo se llamaba mi canal. Su canal, si quieren buscarlo, se llama Ángel Rivera Cortés. Este se llama... Yova, este, Yova, yo... Yovas, yovas, que te pasa, estúpido. Esta es una pequeña introducción. No, que de acuerdo, no se pudo, amigos, entonces, bueno, mi segundo video fue de la vida de Rocky. Fue el segundo, ay, verga, me metí al canal de Mighty Wink. Mierda, verga, verga, bueno, amigos, yo estoy aquí porque, bueno, este, se me entregó la aplicación y, bueno, ya, bueno, mi iPad. Deja de tocar, no hay perra. Y vamos a ver el primer episodio de la vida de Rocky, que, bueno, yo creo que va a ser el estúpido y chafón, pero bueno, ya. Un like, un like, y tengo 15... Bueno, en ese entonces no tenía suscriptores. Ahí me brillo. Hola. Y, si quieren que les envíe saludos, pongan un comentario. A ti te grababa en esos tiempos, perra. Oigan, amigos, si llegamos a la meta de 20, bueno, de 20 suscriptores... Ay, verga, no. De 20, de 20 suscriptores, voy a ser este. Bueno, hola, seguidores. Bueno, hola, seguidores. No, está bien horrible. Seguidores y luego, o sea... Verga. Amigos, en ese entonces yo decía seguidores y no, o sea, hablaba horrible como yo. Ahorita no, ahorita en ese tiempo no decía groserías. Era virgen. Hola, hola, nenas. Ah, ah, no es cierto. No mames. Y vean la mini pantallita que se veía. O sea, solo vean la isa mini pantallita y se me reflejo yo. Y grabando acá el alfón. Vean, amigos, vean... ¡Aporta, se ve chueco! A ver, es la mini pantallita que tengo. Bueno, hola, seguidores. ¿Cómo les pasa? No sé si tengo suscriptores o no. Espero que busquen mi canal pronto. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigos, amiguitos? ¿Ya saben qué va a ver en este canal? En este pinche canal. Ah, bueno, entonces... Bueno, ah, bueno, entonces ahí sí, sí, groserías. Ni grababa tanto a la roca. Ay, qué mimo. Bueno, no, le voy a dar un dislike, amigos, porque verga, para vos no hayas. Amigos, este fue mi primer video medio editado. Bueno, editado mucho. Porque yo antes los grababa directamente, ahora yo los grabo. Literalmente, si ustedes están diciendo, tú, Ángel, tú, perdón, Giovanni, si es corta. Yo no hago cortes, yo lo grabo así. Y, bueno, yo, literal, mis videos se quedan como 20 minutos. Y les quito escenas. O sea, literal, yo los grabo así de un aventón. Y los corto y así. Cuando yo hago tutoriales con Ángel, porque se tarda mucho. Y yo no voy a gastar mi batería. Ahí sí hago cortes. Pero yo cuando hago mis tutoriales, que son cortitos. Yo los grabo así, sin pausarles ni nada. Y después lo corto. No manches, no se escucha nada. Ok, ahí no lo hice bien y no se escuchó nada. Y tuvo un like, no sé por qué. Ahora vamos a votar. Vamos a ver el reto. Vado Nice Challenge, que este tuvo dos likes. Mierda, no sé por qué. Y nominé a estos dos que lo hicieran. Eva de metal y Ángel estilos. Amigos, no se pudo. Nadie lo hizo de mis... De mis nominados. Eva de metal y Ángel no lo hicieron. Verga. Ok. Esta como que sí quedó chistosito. Y en ese entonces... Digo mucho, en ese entonces no tenía intro. Ahora ya tengo... Ver... No puedo. ¿Ustedes piensan que soy idiota? Lo tonto. Estoy viendo desde la puta cámara. Verga, ¿no? Ponte hoy ya. Era tan fácil hacerle así. Ay, mi vida como... Oh, vean mi cara. De mi cara, no. Este está bien ahora, hermano. Creo que a todos mis videos les daré un like. A partir de donde. Bueno, desde que hacía ya este video. Ya como editaditos. Y este fue el último video que hice. Que tuvo ocho reproducciones del vlog. Que estuvo muy padre. Cinco likes. Amigos, no puedo creerlo. El otro día llegaron a ocho likes. Vean, no sé. No sé en qué video llegaron a ocho likes. Creo que fue aquí. ¿Sí? No. No me acuerdo de dónde habían llegado a ocho likes. Seis. Creo que fue en este. Sí, nueve likes. Casi llegan a los diez likes. Amigos, ya no dan like. Por favor, den like a todos mis videos. Aunque. O sea, tengo quince suscriptores. Y de ellos solo dan cinco. Cinco, amigos. Por favor, apóyanme con los likes. Y todavía no sé quiénes están suscritos y quiénes no. O sea, no conozcan mis suscriptores. Pongan un comentario. Aquí, por favor, se los pido. Pongan un comentario. Se los pido, amiguis. Bueno. Ya. Dislike. Completamente.